Escuchen esto, el mal de Chagas es una enfermedad que cobra más de 10.000 muertes anualmente en el mundo. En Villa del Rosario, las autoridades sanitarias impulsan campañas para prevenir esta patología. En Norte de Santander se registró durante el 2020 8 casos del mal del Chagas, la enfermedad parasitaria más mortal de Latinoamérica. Ante esto, en Villa del Rosario se inició la jornada de muestras para conocer si existen pacientes en el municipio que adquirieron la enfermedad. Estas son las tareas que de una u otra manera, a través de nuestra administración, a través de la Secretaría de Salud, tenemos que hacer esa tarea fundamental, poder articular con el Instituto Departamental y Hospital para trabajar y velar por la salud de todos los rosarienses. En las jornadas lideradas por las autoridades de salud departamental y municipal, priorizarán las mujeres embarazadas, niños y adultos mayores para la toma de muestras de esta enfermedad provocada por un insecto y que registra cerca de 10.000 muertes anuales a nivel mundial. Nuestro municipio ha sido priorizado con otros municipios del Norte de Santander para llevar a cabo esta jornada de tamizaje. Como dice el doctor Eugenio, es una enfermedad silenciosa que ataca principalmente el corazón, produciendo enfermedades cardíacas. La Organización Mundial de la Salud señala que unos 75 millones de personas están en riesgo de infección, la mayoría de ellas entre las poblaciones más pobres y marginadas. La Organización Mundial de la Salud señala que unos 6 millones de personas están en riesgo de infección, la mayoría de las poblaciones más pobres y marginadas.